Más familias de las diversas colonias de Isla Mujeres están viendo beneficiados con el programa del gobierno municipal Isla Mujeres Verde y Saludable, que contempla trabajos de barrido de calles, poda de árboles, desyerve de áreas verdes, reparación de luminarias que estaba en mal estado, pintura de guardiciones y camellones centrales, entre otros. Lo anterior como parte del compromiso de mantener la buena imagen urbana del municipio, tanto para locales como para los visitantes, más aún con el regreso gradual del turismo ante la nueva normalidad por la pandemia que ha generado el COVID-19. Aunado a los trabajos de mejora en la imagen urbana, cuadrillas de trabajadores del gobierno municipal y voluntarios realizan tareas de descacharrización y concientización a la población casa por casa, para evitar los criaderos de moscos en sus hogares, limpiando sus patios frente a sus casas y azoteas.